A ver que se escuche ese fuerte aplauso Fuerte el aplauso para las embajadoras Eli del Río, Salina Cruz, Oaxaca Segunda embajadora A ver que se escuche ese fuerte aplauso para las embajadoras Eli del Río, Salina Cruz, Oaxaca Segunda embajadora, Paloma Escantada Guachitán de Zaragoza A ver esos aplausos Fuerte el aplauso para la embajadora Paloma Escantada Y nuestra tercera embajadora Jennifer del Rocío Iguajatán, Oaxaca A ver esos aplausos Fuerte el aplauso Nuestra tercera embajadora Y nuestra cuarta embajadora Alisson Hernández de San Blas, Atepa, Oaxaca Atepa, Oaxaca Fuerte el aplauso para Alisson Hernández de San Blas Atepa, Atepa Atepa, Atepa, perdón, Oaxaca ¡Las campanas! ¡Las campanas! Claro que se lloran Sus espinas van golpeando Las campanas Claro que se lloran Sus espinas van golpeando Ahora para recibir un fuerte aplauso para recibir a la reina del 2011 Que va a coronar la del 2010 Nuestra reina del 2010 La señorita Tania Sandoval Del 2011 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso para la reina del 2011 Que ha sido coronada en el 2010 La reina del 2010 Shashi Altamirano Abre ese aplauso fuerte para la reina del 2011 Que está coronando ahorita la reina del 2010 Shashi Altamirano